Nosotros lo que hemos hecho el día de la fecha es hacer una reunión, en principio hacer una reunión con las fuerzas federales, con las cuatro fuerzas federales, ya sea Policía de Seguridad Aeroportuaria, Gendarmería Nacional, Prefectura y Policía Federal. Y después, bueno, la verdad que los hechos, más allá de que son de competencia provincial, estos hechos de atentado contra una heladería y otro comercio más, también han demostrado la inquietud y la preocupación. He mantenido contacto con las cabezas del Ministerio Público Fiscal de la provincia, tanto el Procurador Canteros como el Procurador General Adjunto, Miguel Fontena. Y bueno, desde luego la Policía de la provincia que me ha estado informando de los acontecimientos, fue una mesa mucho más grande de la que teníamos previsto. En este marco nosotros estamos trabajando, más allá de que la Policía de la provincia ya está trabajando sobre un protocolo de actuación, nuestra competencia, esperemos que no sea federal en qué sentido. Y aquí viene la inquietud de la Fiscalía Federal. Nosotros ya tuvimos una situación de conmoción social en los alzamientos policiales de hace unos ocho años, si mal recuerdo, nueve, en la cual fue un efecto contagio. Vemos que por ahora como televidentes, estos ataques masivos y nefastos contra la propiedad y contra la libertad de las personas y en su caso contra la vida en otras jurisdicciones del país. Y bueno, la tarea nuestra como mesa ahora ya con una fluidez en la comunicación es trabajar para prevenir eso y no tener que reaccionar. Reacciones cuando ya sucede algo. La idea es que no suceda. Entonces, se está trabajando sobre un plan de alerta temprana. Las Fuerzas de Seguridad están haciendo patrullajes sobre comercios. El día de ayer, tengo entendido que estuvieron en reunión con el sector de las cámaras empresariales, comercio supermercadista, que demostraron nuevamente una preocupación. Estamos muy alertas sobre las fake news porque uno desde su casa o desde la oficina puede decir, bueno, es una noticia falsa. Pero por ahí no tenemos que ser egoístas y también pensar que esa noticia falsa para el ciudadano común y corriente puede ocasionar un estrépito y puede llevar al caos. Con todas las consecuencias que puede tener aparejado el estrépito de una fake news. Esto ante la difusión de imágenes que representaban la posibilidad de un saqueo masivo en el centro de resistencia, bueno, también trabajar sobre ese aspecto. Entonces, la idea es un plan de alerta temprana, a lo cual todas las fuerzas están comprometidas. Hicieron peticiones las fuerzas federales, cual, más allá del pedido que llevará al Ministerio de Seguridad de la provincia, también se mostró ocupado y preocupado por la situación, llevará al Ministerio de Seguridad de la Nación. Nosotros también canalizaremos algunos pedidos a las fuerzas federales que están requiriendo para esta tarea. Bueno, usted mencionaba hoy, fuera de micrófono, algo importante, doctor, que no es un equipo especial, sino que prácticamente van a trabajar en conjunto, digo, para no alarmar por ahí con la situación de decir sale la cúpula federal a las calles y todo eso. Sí, no, las cúpulas federales, como usted le denomina, las fuerzas federales están patrullando. El tema es que no se conoce. Están patrullando sobre la zona de lo que es, por ejemplo, responsable de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, manifiesta patrullando la zona de lo que hoy sería, lo que fue ante Walmart, creo que ahora es Chango Más. Después, bueno, diferentes colectoras está la Policía Federal, o sea, ellos están patrullando. La importancia también de los barrios, del patrullaje en los barrios y en los supermercados en los barrios. Pero la idea es trabajar un plan de alerta temprana, una hoja de ruta, que es la prevención. Y nosotros, por nuestra parte, en principio, por el momento, siendo de competencia provincial, son delitos de robos, son de carácter ordinario, jurisdicción de la provincia, es que esto no se masifique, sea una cuestión, ya que atente contra la paz social, y que requiera, que trascienda más, que vaya más allá de la víctima de un robo o de un atentado contra la propiedad, ¿me entiendes? O sea, algo más ya organizado. Doctor, ¿y qué pasa con estas personas? Si son identificadas, si detenidas, si intervienen en Fiscalía Federal, o eso queda aquí en la... No, no, por lo pronto, sigue siendo la justicia de la provincia, ¿y cuál es la ventaja de ese sentido? Tiene un sistema mucho más ágil que el nuestro, que es el sistema acusatorio, y también porque todavía no vemos esa cuestión organizada y masificada en nuestra provincia comparado con otras jurisdicciones. Entonces, la idea es estar atentos, ¿sí? Estar atentos y, bueno, desde ya la colaboración por parte de la Fiscalía Federal en lo que tenga que ver con esta situación, ¿no?